Diego, nos quedan 15 segundos, yo creo que ya los podemos aprovechar. La primera cosa, Diego, es darte las gracias de parte del museo y de todo el equipo de poder colaborar con nosotros en este seminario. Cuando pensamos en el seminario, pensamos hacer un seminario muy ecléctico, muy transversal, que tocaran desde el mundo más, desde la academia, desde el mundo de las instituciones, ejemplos de éxito de la arqueología experimental, como el que ha planteado Josep Pou, pero también queríamos abordar el papel de las empresas de arqueología, las empresas que trabajan en la didáctica, por eso pensamos en vosotros, y nos propusiste esta charla, arqueología experimental en museos, centros patrimoniales y centros educativos, y la experiencia vuestra, la experiencia de arqueodidad. Y Diego Martínez, arqueólogo, yo lo conozco desde ya hace bastantes años, de arqueodidad, y está formado en el Laboratorio de Arqueología Experimental, de la Universidad Autónoma de Madrid, es socio de arqueodidad, y trabaja en la elaboración de programas didácticos y en actividades patrimoniales, producción de reproducciones y recursos audiovisuales para numerosos museos, yacimientos y centros educativos. Pues sin más, Diego, tienes 20 minutos y unos 10 minutos más de chat para que os puedan preguntar lo que quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, voy a compartir pantalla. A ver, a compartir. ¿Se ve bien, por favor? Se ve perfecto. Genial. Bueno, pues, muchas gracias. Ha sido, la verdad, que un día muy interesante. La verdad es que la propuesta es muy atractiva, y reencontrarse con tantos amigos, pues también es muy agradable, más el tiempo en el que nos ha tocado vivir estos últimos meses. Entonces, yo quería empezar un poco por el principio, por el principio de nosotros, de lo que es arqueodidad. Surge como un proyecto didáctico, como bien ha dicho Toni, nos formamos en el Laboratorio de Arqueología Experimental de la Autónoma, del profesor Baena. Cursamos la asignatura y luego tuvimos la oportunidad de continuar con distintas líneas de investigación, pues, viviendo aquello. Y entramos en contacto con muchas realidades distintas de los alumnos que fueron cursando la asignatura en años posteriores, pero también poder observar de qué manera se realizaban, o de qué manera investigaban investigadores que venían a hacer estancias breves o estancias cortas al laboratorio para desarrollar sus investigaciones. En este inicio, y con esta formación más académica, más científica, tuvimos dos hitos. Uno, bueno, antes Rodrigo Alonso lo ha comentado, uno de los hitos fue, en 2003, ir al Parque Arqueológico Atapuerca a desarrollar allí actividades didácticas. Nos encontramos con un parque que había salido la empresa fundadora, la empresa que lo había construido, había perdido la concesión, y nos encontramos con un recorrido, una serie de elementos didácticos a los que había que dar un sentido. Obviamente la empresa se llevó muchos materiales, sus materiales, lógicamente, y esto nos obligó también a realizar muchas reproducciones, a zambullirnos en cómo contar, en cómo crear un discurso. Y esto nos obligó, sobre todo por el gran flujo de público que había, a la adquisición de destrezas. Antes Rodrigo lo comentaba, pues, la fabricación de fuego, ¿no? He de comentar que en 2003 no existía YouTube, YouTube se fundó en 2005, y en aquella época, pues, estas destrezas las adquiríamos de una forma, muchas veces, empírica. No había mucho de dónde tirar. Pero bueno, elaboramos un planteamiento didáctico y un discurso que funcionaba. Como teníamos mucho público, pues, podíamos ir probando nuevas cosas y, bueno, el producto que recibía el visitante era, pensamos, que bastante positivo. Y, bueno, ya lo comento un poco, también esa época hizo que coincidiéramos unos cuantos, también lo comentaba Rodrigo, pues, coincidimos con los mismos objetivos, o similares, intereses, desde luego, similares, pues, Rodrigo Alonso, alcalde, Marcos Terradillos o Felipe Cuartero, que todavía sigue allí en el parque, en el CAREX actual. Y el otro hito sería el Museo de San Isidro, el comenzar a realizar actividades didácticas, la elaboración de un programa didáctico que abordará todo el año en distintos ámbitos, porque el Museo de San Isidro, el Museo de los Orígenes, es el Museo Arqueológico Municipal de Madrid. Y, bueno, si por un lado, en el Parque Arqueológico de Atapuerca habíamos entrado en contacto con un público más general, de familias o de grupos, muy variados, en el Museo de los Orígenes, fundamentalmente entramos en contacto con un público escolar. Cada año, por el Museo de... por las actividades que nosotros realizamos, pues, pasan del orden de 6.000 alumnos. Bien, con estas dos experiencias, con la formación previa en el laboratorio de arqueología experimental, vimos que queríamos transmitir una idea de historia que no solo se viera, sino que también se tocara, se recreara, se sintiera. Y, bueno, en esa línea de cosas, pues, nos pareció fundamental ofrecer un discurso que aproximara de forma práctica los materiales arqueológicos, su uso, su producción y las implicaciones en el modo de vida de las poblaciones del pasado. No estábamos descubriendo la pólvora, ya había otros equipos que funcionaban en esa línea, sobre todo en el ámbito extranjero o también en el Estado. Pero lo que sí que vimos fue el potencial de la arqueología experimental o de todo el conocimiento asumido desde la arqueología experimental como una herramienta didáctica para la divulgación del patrimonio arqueológico. Nuestro ámbito de actuación son los museos, los centros patrimoniales en los que intervenimos en ocasiones con reproducciones, con réplicas, pero también con audiovisuales, con fotografías y fundamentalmente o con mucha más frecuencia con actividades didácticas. En los centros educativos también en ocasiones hemos realizado reproducciones, maletas didácticas, colecciones de referencia, no solo a nivel de colegios o institutos, también a nivel de universidades, pero sobre todo desarrollamos actividades didácticas. En ese sentido, la experiencia con tantos escolares en el Museo de San Isidro lo que nos permitió fue conocer bien, hacer un pulso bueno de qué es lo que se sabe o cómo se conoce. Y bueno, todo el que trabaja con chavales sabe que hay determinados tópicos, antes se comentaba también en la ponencia de una ponencia de la mañana, pues estos tópicos como que pintaban con sangre y demás. Bueno, pues detectadas esos planteamientos, esos tópicos, pues la idea era irlos cambiando. Bueno, réplicas. Tampoco quiero perder mucho tiempo, que estoy un poco agobiado, que no me dé tiempo a contar todo, pero bueno, algunas réplicas que hemos realizado para distintos museos o centros de interpretación. La réplica te obliga a hacer una reflexión y muchas veces, dependiendo de qué es lo que se pida, hacer un planteamiento experimental. Pero bueno, intervenimos también con fotografía, en ocasiones nos solicitan fotografía, la fotografía tiene que contar. Esta punta levaluada, enmangada, que se está enmangando, la fotografía está asociada a la pieza que el visitante puede tocar y puede observar cómo ya esa tripa que están aplicando a esas manos ya se ha secado y cómo de alguna forma sobresale la brea que también hemos utilizado. Bueno, la fotografía es más limitada y por eso tiene que ser, tiene que condensar más, pero bueno, ahí veis otra de la acción de un bifad. En esta cuestión de los tópicos, pues por ejemplo, hemos detectado muchas veces que al ver un elemento de dos filos convergentes que forma una punta, pues en cuanto enseñas un bifad te dicen, es una punta, es para cazar, ¿no? Y bueno, pues qué mejor forma que verlo en acción. ¿En una fotografía? Pues en una fotografía, otras veces es en un audiovisual, pero no siempre los presupuestos permiten hacer todos los audiovisuales que se quieren en el caso de los discursos expositivos. En cuanto a los audiovisuales, nos gusta contar todo el proceso, el proceso completo, no solamente el hacer la pieza final o la decoración final, sino ver de qué forma se realiza en este fotograma. Vemos el inicio, el modelado de un cuenco de cerámica, pero si vieras el vídeo completo, este se hizo para el Museo de la Rioja, se ve cómo se decora, se ve cómo se enciende fuego con pirita y se ve la cocción. Todo esto, claro, en metrajes muy reducidos, en menos de un minuto para que sea eficaz y no aburra. Un caso parecido sería el de la fundición. Mostramos el momento de tirar la colada, pero posteriormente vemos el hacha de bronce, el afilado de ese hacha, el enmangado y finalmente cómo actúa. Otro ejemplo más de la sustitución de un diente de hoz con una lámina de xílex. Aquí quizás se vea un poco más claro esto de todos los procesos, son distintos fotogramas capturados de un vídeo para la realización de unas agujas. este que bueno hicimos un peine basado en uno aparecido en la draga y bueno en ocasiones haciendo estos vídeos que muchas veces el resultado final es la pieza, no andas buscando una línea de investigación y pretendes escribir nada, sino solventar una carencia o una necesidad de reproducción que ves que puedes necesitar, pues vimos cosas que podían plantear o que podían generar un programa experimental más completo que pudiera llegar más lejos incluso a en concreto vimos cómo flexionando las láminas sequeaban filos del tipo al de un buril que podían ser utilizados o bien en sentido vertical o en sentido horizontal para la realización de las púas del peine. En este caso la propuesta que hacemos es de peinado de figuras vegetales. La lógica con la que iniciamos el intento fue con láminas hacer un corte longitudinal pero al menos a nosotros no nos funcionó luego a ver si con Tony podemos no sé qué le parecerá o si han hecho algo en este sentido bueno el final sería la elaboración de un cordaje la secuencia final del vídeo bien quería hablar también de las actividades didácticas que es otro de nuestros ámbitos de actuación quizás en el que con mayor frecuencia actuamos y en las actividades didácticas lo primero que tenemos que tener claro es qué temática vamos a abordar los objetivos que queremos alcanzar los contenidos que queremos introducir y perdón con qué recursos con qué recursos contamos ya sean destrezas o piezas con las que contamos previamente ya sea con los recursos del propio museo que se pueden utilizar y a partir de ahí elaboramos un discurso elaboramos recursos didácticos que hemos detectado que nos faltan y planteamos actividades pero cómo desarrollamos esto pues planteamos una primera fase teórica en la que hacemos un encuadre cronológico de la actividad y hacemos toda una serie de preguntas para evaluar y adaptar el discurso al público al que nos estamos dirigiendo en esta fase teórica utilizamos reproducciones y introducimos demostraciones que generan expectación las reproducciones por verlas y querer quizás tocarlas y las demostraciones porque muchas veces como antes hablábamos sorprenden el verlas hechas algunas fotos de por ejemplo para un taller de lítica o un taller que está una actividad que está más relacionada con la edad de los métodos demostraciones tendríamos por ejemplo la de la talla lítica o la del encendido de fuego esto que es lo más difícil el encender fuego por percusión el conseguir que la chispa arda esto no produce aplausos lo que produce aplausos es cuando introduces la brasita en el nido de fibras vegetales y alcanzas esa temperatura crítica que las inflama pero bueno vamos a pasar a la fase teórico práctica en la que introducimos demostraciones participativas demostraciones que van a permitir trabajar toda esa parte teórica que hemos introducido en la primera fase estas demostraciones por ejemplo son guiadas aquí a este participante se le está indicando de qué forma o dónde ha de golpear se le ha explicado cómo ha de coger el percutor de qué forma va a tener éxito obviamente querría hacer muchos querrían hacer una punta de flecha pero se les explica que la adquisición de destreza para ello pues excede mucho la limitación que tiene el taller pero estas demostraciones participativas nos permiten fijar conceptos y la aprensión intervienen las sensaciones otra que hablábamos antes era la de que se comentaba era la de pintan con sangre bueno pues qué mejor manera que coger un pedazo de ocre rasparlo mezclarlo con agua y demostrar de qué forma se hace una mano negativa y darles la opción a los participantes a que prueben o esta misma experiencia del fuego pues que la tenga a nosotros nos costó muchísimo ya digo controlar esta técnica pero si alguien te guía si alguien te explica si alguien te corrige si alguien conoce todos los condicionantes o muchos de los condicionantes que están implicados para tener éxito pues este este chaval y todos los con los que planteamos esta esta práctica terminan por conseguir encender encender fuego encender el hongo el hongo y esquema pasaríamos a una fase posterior en la que todas esas réplicas que hemos utilizado durante las explicaciones previas pasan a ser aprendidas pasan a ser cogidas tocadas por los por los participantes lógicamente no se les da así a montón se ha hecho una parada se ha hecho una reflexión se ha organizado cronológicamente esta foto corresponde a un una actividad que llamamos un viaje a la prehistoria en la que hacemos un repaso está muy dirigida a escolares y a su y a su currícula pero antes ha habido una organización de todos estos objetos y solamente en ese momento en el que hemos realizado una comunicación bidireccional preguntándoles a qué época corresponde cada uno pues es entonces cuando pueden cuando pueden tocar todo esto bien porque en la primera fase no han surgido preguntas o bueno ya sabemos que los roles y la forma de ser de las personas a veces hace que no que no pregunten está en este momento en el que hay mayor proximidad también surgen nuevas preguntas y probablemente también surgen porque porque se está tocando se está oliendo se está sopesando se está aprendiendo al fin al fin y al cabo en este sentido si esta niña ha probado hacer un hacha porque les damos preformas y les damos aremiscas para que prueben pues un ratito cinco minutitos a ver lo que cuesta hacer cuando tiene este hacha en la mano ella sabe el peso sabe el tacto sabe que se usaba en el neolítico y va a ser difícil que se le que se le olvide lo ha aprendido bien o estos muchachos a ver si se ve el vídeo bien en los que bueno les hemos dado la opción a que pongan en funcionamiento un taladro de bailarinas se les ha explicado donde aparece en qué momento pero parece que la escuela no se no se recicla con suficiente rapidez todavía se mantiene ese concepto del neolítico se inventa la rueda y se inventa la vela y se domestican animales y plantas pero sí pero mucho más entonces vamos a verlo porque se les ha explicado y se les asiste se va y ay se ha ido un momentito aquí está se les asiste eso somos nosotros iniciando el movimiento y ahí en un momento dado y esa esa sensación de que ellos ella misma está haciendo funcionar esa máquina del neolítico pues genera una experiencia muy positiva que no van a olvidar a corto plazo muy productivo toda esta fase la fase final la fase práctica sería la puesta en acción de todo lo que hemos de todo lo que hemos ido explicando de todo lo que hemos ido mostrando y lo que han ido aprendiendo ellos durante durante las fases durante la fase previas introducimos si podemos el trabajo colaborativo aquí están haciendo una perforación sobre un fragmentito de pizarra la han estapuliendo de ahí que tenga esas manos es un taladro asistido por un poco el trabajo en equipo aquí el resultado final pues no es muy muy próximo a ningún objeto arqueológico pero nos ha permitido que pongan en juego destrezas que les hemos ido explicando pues a lo mejor les hemos hablado de los ídolos placas pero bueno pues también les damos un poquito de libertad esto al final se convierte en una recompensa para ellos y bueno la verdad es que los chavales lo fue un programa de verano lo estuvieron llevando durante todo el tiempo de la actividad y quizás pues todo ese verano pero puede ser que haya terminado en un cajón sin embargo algún día aparecerá y se acordarán de todo esto que hicieron o al menos ese es un poco nuestra nuestra soñación yo pienso que sí bien la pues creo que he ido bastante bastante rápido al fin y al cabo nosotros lo que intentamos es hacer llegar la arqueología yo creo que todos los que hemos hablado hoy hacer llegar la arqueología a la sociedad y ahí hay quizás un fallo por nuestra parte por parte del mundo de la arqueología porque parece que falta llegar quizás una de las excepciones sería en parte el sistema tapuerca o la draga o calafel pero son ejemplos que todavía nos hace falta ver en más sitios pero bueno la introducción de la arqueología experimental como recurso didáctico pensamos que es una herramienta a nosotros nos funciona muy bien para que se comprenda la forma de vida y las técnicas de elaboración la subsistencia en el pasado para entender la efectividad y la interrelación de muchas de las piezas arqueológicas que en un museo muchas veces no son comprendidas en un museo clásico digamos que no nos ha renovado permite que el material arqueológico se vea como un conjunto y que todo es importante porque muchas veces te preguntan ¿cuál es la cosa más valiosa que has encontrado? seguro que entendéis lo que quiero decir y sobre todo mejora la identificación y el respeto hacia el patrimonio puesto que se ve como algo propio es nuestro pasado es lo que hacían los que nos precedieron y cuando se trabaja con chavales pues es es bonito esto en el sentido de que ellos al fin y al cabo serán los los que gestionen en el futuro todo esto todo nuestro patrimonio bueno no sé si me ha ajustado creo que sí te has ajustado perfectamente Diego bueno tres minutos ya no son nada después de todo un día de todo un día de Abad en todo caso muchísimas gracias por tu por tu charla por vuestra por vuestra experiencia vuestra experiencia y en todo caso estamos al final del día de una larga de una larga jornada que desde el punto de vista ya veréis ya diréis vosotros vosotros es muy es muy productiva y yo me gustaría hacerte alguna pregunta Diego de esto y de eso de eso hemos hablado hemos hablado porque de alguna manera de alguna manera en vuestras actividades yo porque soy un poco más mayor que vosotros me reconozco me reconozco un poco en el tránsito un tránsito que os llevó de participar de trabajar y de participar y de formaros sólidamente en la investigación en la investigación más académica en el laboratorio de arqueología experimental y este tránsito que os lleva al uso de los conocimientos y de las de las tecnicidades y de las tecnicidades adquiridas para poder desarrollar programas didácticos donde la experimentación tienen la experimentación o como me gusta más decirlo a mí y esta mañana hemos debatido un poco con Paloma como la experiencia la experiencia tiene un papel importante y yo creo que aunamos un poco todas las cosas que os he dicho durante estos días con vuestra experiencia ya hemos hablado un poco pero a mí me gustaría saber este tránsito este tránsito de pasar de la academia a pasar al mundo de la didáctica vamos a decirlo entre comillas y no me gusta el término comercial bueno pero sí o sea nosotros nos da nos da nos alimenta lo que pasa es que digamos que no o nuestro nuestro plantamiento no es a cualquier precio no es a cualquier precio no puede ser a cualquier precio nosotros podríamos haber crecido mucho sin contar con esa parte de profesionalización de capacitación de maestría pero es que si juntamos a toda la gente que realmente es tiene una cierta maestría en algún aspecto de la arqueología experimental pues no somos tantos entonces bueno si optas por la parte más comercial perdíamos nuestra esencia sí que hacemos otras cosas porque hemos tenido que hacer otras cosas nos han planteado pero si nos piden una teatralización contratamos a un actor y si hay que hacer una teatralización hablo de una visita teatralizada no en la que se introduzca un aspecto de arqueología experimental sino a un monumento por ejemplo nuestro tránsito pues fue un poco por casualidad también y por suerte el estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado pero nosotros nos convertimos en empresa estábamos desarrollando la actividad en el museo de San Isidro y bueno teníamos una relación de autónomos con el museo éramos proveedores del museo y aquello salió a concurso público y no nos quedó otra que hacer una lo que lo que teníamos de alguna forma asegurado año tras año la única forma de asegurarlo era creando una empresa porque nos quedábamos fuera de y además el concurso público se planteaba con nuestro discurso nuestro planteamiento didáctico era el que salía a concurso entonces bueno pues fue un poco una casualidad nosotros como empresa surgimos en 2009 2010 en plena crisis y bueno yo creo que el haber el habernos mantenido pues ha sido pues suerte quizás lo que sí que siempre hemos tenido claro cuando nos hemos ya lanzado al mundo de la didáctica pura y dura al mundo comercial que decías al mundo de empresa es una máxima que es ofrecer lo que nos gustaría encontrar lo que nos gustaría que nos ofrecieran es 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 un poco no sé mantener mantener la calidad nunca mentir no contar cuentos mantener ese ese punto serio el transmitir a la gente que participa en nuestras actividades que que lo que les estamos contando es veraz que sale de que que se extrae del resultado arqueológico de una investigación científica pero bueno no ya te digo no no fue fácil no fue fácil y pero es que no siempre hay financiación para no sé a mí me hubiera encantado continuar investigando esto que comentaba con el tema de la flexión de laminitas para hacer el peine de Vogue pues me encantaría charlar contigo y decir oye pues mira vamos a liarnos a lo mejor ya estáis trabajando en eso es que no lo sé porque he perdido un poco esa perspectiva de estar al día pero pero lógicamente en el día a día van surgiendo opciones o posibles líneas de investigación que se podrían desarrollar pero pero es difícil en el día tienes que tienes que seguir para adelante no sé es un poco es un poco extraño un poco frustrante pero también es muy satisfactorio trabajar en algo que te apasiona y en el que te sientes cómodo y en el que sabes que siempre se puede mejorar pero que lo que ofreces pues tiene calidad no sé si lo has explicado lo has explicado perfectamente perfectamente hay algunos comentarios como de la Laura Aluja que dice que valiente es crear una empresa en este momento tenemos suerte de tener empresas profesionales con rigor y que se dediquen a la didáctica Alba Martínez supongo que no debe ser fácil adaptar los discursos a los escolares sobre todo en edades tempranas para no caer en explicaciones por así decirlo demasiado simplistas bueno aquí yo creo que sí que hay que si quieres comento algo claro no sé si hay más no hay que confundir la capacidad de los chavales con hacer un discurso tan sencillo tan sencillo porque al final pierdes credibilidad con ellos puede ser que les falte conocimiento pero su capacidad de aprendizaje es tan grande que si tú sabes llegar si adaptas tu lenguaje para que ellos entiendan les puedes contar lo que quieras la prueba más más alucinante es cuando trabajamos con niños de infantil que suelen trabajar por proyectos y trabajan a lo mejor el mundo de la prehistoria durante un par de meses pues es alucinante la cantidad de cosas que llegan a saber sí que hay un problema con el tema escolar y es la falta creo que algo comentaba la falta de capacidad de la arqueología para transmitir sus hallazgos o no sé debe ser un problema también con las editoriales pero es que seguimos encontrando con los mismos yo me encuentro con los mismos tópicos no sé si a ti te ha pasado Tony o a otros que nos están escuchando con los mismos tópicos que nos contaron a nosotros cuando éramos pequeños yo ya tengo 43 años no sé es alucinante ¿no? y quizás es un momento cuando intervenimos para para desvelar eso ¿no? alguien comentaba Garrido creo que comentaba que a los padres muchas veces les interesaba más que a los niños que disfrutaban más que los niños bueno claro es que de repente ves desvelado un montón de incógnitas que tenías en la cabeza y si eres más mayor y te has interesado porque al final has ido a unas cuevas como las del castillo algo de interés tienes de repente ves la luz ¿no? no sé hay mucho que hacer pero a nosotros nos pasa también con los profesores oye que bien han estado muy atentos me ha sorprendido los atentos que han estado los chavales pero es que a mí me ha venido muy bien esto que habéis contado porque me ha servido para reciclarme es que los libros de texto se quedan en antecesor pero hoy en día sabemos que hay otras cosas que contar ¿no? y no sé es como que la que la visión de la sociedad y esto tenemos culpa nosotros con respecto a la arqueología y sobre todo a la prehistoria es que es algo ya de lo que está todo contado que es algo a lo mejor estoy siendo muy crítico pero muchas veces pasa eso parece que ya se ha dicho todo sobre la prehistoria y nuestra y el mundo de la prehistoria está en constante generación de datos ¿no? y quizás ahí ahí hay un problema que Atapuerca a lo mejor o vosotros con la draga habéis resuelto mucho mejor pero hay un problema de comunicación hacia la sociedad de de cómo llegarles y y bueno nosotros desde nuestro puntito no sé pues a razón de 6.000 chavales al año pues no sé ya hemos interactuado con unos cuantas decenas de miles pues intentamos poner nuestro galento de arena a veces te los encuentras por ahí en no sé la feria del libro ahí en el retiro oye tú estuviste tú en el museo San Isidro eso es una de las mayores recompensas ¿no? el que alguien te no sé está todo todo el que se dedica un poco a la docencia formal o no formal le satisface mucho ¿no? pero que alguien te recuerde después de años y que diga oye qué guay me encantó aprendí un montón pues no sé ahí es donde ves que ha sido que ha funcionado la cosa seguro que podemos mejorar mucho y y siempre estamos intentando mejorar intentando complementar ¿no? hay que estar muy al día hay que ser serio Tony hay que ser hay que ser serio porque hay otras cosas otras opciones que son legítimas la gente se tiene que ganar su su pan y ya está pero a mí los cuentos pues no incluso con los niños pequeñitos con los más pequeñitos no hace falta contarles un cuento para llegarles de verdad muy bien muchas gracias te voy a hacer la última pregunta que nos la hace nuestro compañero Joan Muñoz que son los museos en los museos nos entristece no tener equipos propios la externalización en el segmento de los educadores no ha sido positivo estoy totalmente de acuerdo ¿tienes la misma sensación? sí yo es obvio que existe esa necesidad y cuando salen concursos públicos a los que nosotros optamos una de las de las de las cláusulas es ante la ausencia de medios bueno pues creémoslos yo sería feliz hubiera sido feliz quedándome en el museo San Isidro o en el parque arqueológico de Atapuerca o en algún otro ¿no se me oye? sí perfectamente o en algún otro en algún otro centro porque creo que puedes desarrollar mucho mejor tu labor y desarrollar esa otra faceta de investigación esa otra faceta científica cuando tienes una una solvencia cuando tienes una nómina mi nómina o la nómina de mi de mi socio pues depende un poco de lo que de lo que trabajes o de lo que no de lo que no trabajes entonces es muy difícil hacer investigación en esa circunstancia lo primero es asegurar ¿no? pero pero sí creo que que hay mucho que hacer ahí o que o que se podría haber hecho de una forma distinta porque tampoco los ciudadanos se merecen claro si tienes suerte y ganas el concurso pues sigues ¿no? pero y lo has podido hacer muy bien pero nadie garantiza y muchas veces nadie supervisa que la empresa que sustituya a la tuya lo haga igual que tú es que hay cosas tan especializadas que 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 es imposible cambiar ¿no? no sé esto daría para para mucho pero no se está sacando un concurso de de folios Dina A4 de 90 gramos en los que yo me quedo con el precio más barato ¿no? estamos hablando de cultura estamos hablando de patrimonio estamos hablando de sociedad estamos hablando de 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 algo que muchas veces es intangible y y bueno pues son las reglas del juego y y así nos tenemos que desenvolver pero pero ojalá ojalá hubiéramos podido desarrollar nuestra actividad desde pues pues desde un punto más desde un punto de vista más seguro ¿no? porque probablemente seríamos más productivos sobre todo en el en el en el en el punto científico muchas gracias de nuevo Diego por tu charla y tan solo yo voy a aprovechar para para despedirme voy a hacer nada son voy a hacer tres minutos de 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 colofón del seminario primero agradecer a todos a todos todos los ponentes que han realizado unas comunicaciones fantásticas yo personalmente he aprendido mucho he aprendido muchísimas cosas me ha permitido reflexionar de muchas cosas agradecer a los a los participantes que hemos tenido una media por la mañana alrededor de entre 140 y 150 personas y por la tarde alrededor de entre 110 y 120 personas estamos muy satisfechos muy satisfechos y eso es debido no tan solo a la organización del museo de arqueología de Cataluña sino a los ponentes y que han sido apreciados por los asistentes en todo caso un día un seminario que se abría primero con las palabras de nuestro director Josep Boya que se iniciaba desde el punto más de vista académico con la comunicación de Javier Baena que nos ha permitido introducirnos dentro del mundo de la arqueología experimental desde el punto de vista más de la investigación fundamental y que nos ha hecho unas reflexiones muy interesantes sobre la práctica la seriosidad de la práctica que me ha recordado un poco y hemos cerrado un poco el círculo sobre un poco el relato que nos estaba haciendo Diego Paloma nos ha puesto en blanco o negro sobre blanco conceptos clarísimos sobre la didáctica de las ciencias sociales y nos ha permitido esclarecer muchas cuestiones sobre cuando hablamos de la didáctica de las ciencias sociales y el uso de la experimentación el caso de Daniel Garrido con las cuevas de Cantabria y su apuesta decidida sobre la arqueología experimental de la mano de nuestro gran Munua una persona que tenemos que reconocer todo su trabajo en las últimas décadas la conferencia de Wolfheim me ha parecido el proceso de elaboración de la arquitectura que va más allá de las necesidades de las necesidades de un parque arqueológico y que se introduce en las necesidades de la investigación para llevar a cabo un programa un programa de absoluta transversalidad una de las cuestiones que planteaba ya Javier en su primera comunicación es que cuando comienzas esta experimentación todo se retroalimenta y evidentemente escuchando la conferencia de Wolf hemos podido reconocer perfectamente esto un proyecto una conferencia que más tarde Maura Estefani nos ha hablado de un ejemplo de gestión llevado desde una asociación sin ánimo de lucro de un parque arqueológico de un poblado lacustre Rodrigo Alonso nos ha hecho una fantástica definición de que es el proyecto de Atapuerca el proyecto de Carex el proyecto del parque arqueológico del parque arqueológico y como un lugar conocido por todo por todo el mundo tiene hoy en día una numerosísima visita y que se fundamenta en buena parte por la buena praxis evidentemente de los equipos que gestionan los equipamientos pero evidentemente también que se fundamentan sobre unos educadores con una formación muy sólida en arqueología en arqueología experimental y en pedagogía Josep Pou nos ha abierto los ojos sobre un modelo donde se ha llevado desde el inicio de una investigación inicial de una excavación arqueológica al desarrollo de un proyecto que va mucho más allá de la difusión que se mezcla con las raíces más profundas de lo que es la investigación en el mundo ibérico en la arqueología experimental en la didáctica y en todas las vertientes que puede tener esta y finalmente Diego Martín nos ha explicado perfectamente cuál es el tránsito de arqueólogos con una sólida formación académica formados en el laboratorio de arqueología experimental de la Universidad Autónoma de Madrid y que dan el salto de unos buenos conocimientos dar al salto de la empresa para poder llevar a cabo propuestas didácticas que en buena parte se plantean desde la experiencia y de la formación de la arqueología experimental en todo caso solo me gustaría pues agradecer evidentemente a todos los que nos hayáis acompañado a todos nuestros compañeros del Museo de Arqueología de Cataluña y muy especialmente a nuestra compañera Ana Garrido que sin su ayuda y su trabajo no podría haber sido posible ese seminario muchísimas gracias a todos gracias